Son las 9 de la mañana con 11 minutos, a ver, me están haciendo la observación que mi micrófono se escucha muy bajito con, en comparación con las entrevistadas, me están llegando algunos comentarios por acá, no sé qué, no sé por qué, para que nos, para que ajustemos ahí por favor. Manuel, Deportes, ¿qué es lo que tenemos? Buenos días. ¿Qué tal Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Pues tenemos que se nos viene un duelazo hoy a partir de las 7.30 en el Estadio Sonora peleando por la cima. Yaquis contra Naranjeros, fíjate qué clase de duelo, agarren piedras señores, el número 1 contra el número 2, un clásico, el 1 es Naranjeros, primer lugar, 11 ganados, 4 perdidos, pero el número 2 es Yaquis, con 9 ganados, 5 perdidos, así que si Yaquis logra una barrida, estaría llegando al primer lugar, estaría tumbando los Naranjeros, pero para que eso pase, primero tienen que ganar hoy, el lanzador que manda Yaquis a la lomita es Carlos de León, contra Dennis O'Grady, lanzador de los Naranjeros de Hermosillo, derecho, que estará hoy en el montículo. Vamos a ver qué tal se pone esta serie, obviamente sabemos que va a estar muy cerrada, muy pareja, los dos equipos vienen jugando muy bien esta segunda vuelta, y el ganadón va a ser el aficionado, que va a poder ver martes, miércoles y jueves una serie de alarido entre Yaquis y Naranjeros de Hermosillo, 7.30 arranca el primer duelo de esta serie. También hay que hablar de lo que pasó en movimientos del equipo naranjero, fíjate, llamó mucho la atención que Naranjeros dio a conocer que el Chapo Amador pasa a los charros de Jalisco, fíjate, un jugador, José Amador, que en los últimos ocho años fue de las figuras del equipo naranja, pues pasa al equipo de Jalisco, y los charros ceden al lanzador José Miguel Ramírez Palomo, un joven de 20 años, y Amador pues ya casi 40, Naranjeros cambia, pues quiere renovar sangre, quiere traer prospectos, quiere traer lanzadores jóvenes para reforzar el bullpen y reforzar su cuerpo de abridores, y el Chapo Amador, pues ya es un jugador ya de cerca de 40 años, 39 tiene, y ya había tenido algunas lesiones, yo creo que por ahí fue el movimiento, es decir, vamos a renovar, aunque Amador es un bateador todavía de mucho respeto, pero hoy por hoy Naranjeros en la cuestión ofensiva está muy bien cubierto, entonces por ahí yo creo que vino ese movimiento, el tiempo se encargará de decir si fue bueno o malo, parece que es bueno, parece que es bueno porque está renovando sangre, está jalando juventud y talento. Hablando de otros deportes, Luis Alberto, el próximo jueves arranca la final, ya se definieron los horarios, fíjate, para agendarlo, el jueves arranca el primer partido a las 7.30 de la tarde, tiempo de Sonora, y el domingo a las 5.30 será el segundo encuentro. Ahí dos amigos que nos siguen en Score MX hicieron un reto, y pues si realmente, porque yo desde niño apoyo al Cruz Azul, y hubo un reto, y la verdad, pues ya lo contesté personalmente, también en redes sociales, el que pierda se rapa, el que pierda se rapa, así que señoras y señores, lamentablemente mi cabello está en juego, pero el amor al Cruz Azul es más grande todavía, yo creo que vamos a ganar, así que... ¡Ay! ¡Qué arriesgado, te la volaste! Ni modo, ni modo, así es, obviamente, tengo la confianza que no vamos a perder, hemos perdido 21 años seguidos, no creo que ya llegue otra derrota, pero ahí está la apuesta, está aceptado el reto, el lunes alguien se tendrá que rapar, alguien se tendrá que rapar, esperemos que no se... A lo mejor te vas a ver bien ahí. Pues a ver, vamos a ver qué tal. Es una moda también. Fíjate, y cerrando la jornada 14 en la NFL, fútbol americano, un juego con aroma de playoff, los halcones marinos desearon, le pegaron 21 a 7 a los vikingos, y se meten de lleno a playoff, y los vikingos empiezan a tambalear, una derrota dolorosísima, y como te digo, los halcones marinos pues van ahí, caminito a meterse a playoff, un equipo que puede ser peligroso, ya en instancias de eliminación directa. ¿Cómo amanecen los playoff en este momento? El mejor equipo de la conferencia americana sería Jefes de Kansas City, y el segundo lugar sería Patriotas de Nueva Inglaterra, ellos descansarían la primera jornada. En la Nacional sería Santos de Nueva Orleans el primer equipo, y Rams sería el segundo lugar. Aquí es muy importante quién es el 1 y quién es el 2, porque el 1 recibe al 2 en casa, en dado caso de una final de conferencia, y es muy importante jugar en tu estadio, con tu clima, con tu gente, con tu pasto, con tu estadio, entonces eso cuenta muchísimo en las instancias ya de vida o muerte, por eso es muy importante ver cómo van el camino de los playoff en la NFL. Y ya para cerrar, fíjate, ayer se dio el último duelo en la historia de DeJuan Wade y LeBron James, estos dos grandes jugadores que ganaron título con el hit de Miami, ayer se enfrentaron por última vez, el último James Wade que se verá en la NBA, y lo ganó LeBron, lo ganó LeBron en un duelo muy, pero muy emocionante. ¿Cuánto ganó, eh? 108-105. Ay, ay, ay. Wade tuvo el último balón para empatar, un triple, lo defiende James, tira, se acabó el partido, no encestó, y después se funden en un abrazo, de esos de, pues que marcó toda la amistad durante, ¿qué será? 15 años, no sé cuánto tiempo. Son amigos desde la infancia, estoy con estos dos jugadores, se quieren mucho, y la verdad que, pues, se fundieron en un abrazo, y le dijeron, pues, suerte en lo que venga. Ya Wade está jugando su última temporada, y se va a despedir con el hit de Miami. Ayer fue el último duelo, LeBron James contra DeJuan Wade, dos grandes amigos que tuvieron su último choque ayer. ¿Cómo la ves? Pues Lakers, que ya sobrevivió, ¿verdad? No, Lakers anda muy bien, Lakers ya agarró un tercer aire, no sé qué le puedas poner ya a Lakers secuela, en el quinto lugar de la Conferencia del Oeste. Es muy bueno, la verdad, Lakers, solamente juego y medio del primer lugar. Ahí está. O sea, Lakers está vivo. Está vivo, qué bueno, ya era hora, ¿no? No, ya, 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 bastante. Y ya veremos, ¿quién crees que va a ganar, Naranjeros o Jacks? Yo creo que Naranjeros, Naranjeros trae una inercia muy buena, Naranjeros está combinando veteranía con juventud, la verdad que Naranjeros, aparte Luis, el picheo Naranjeros está dando la cara, ¿eh? Este lanzador O'Grady que va a estar hoy, Orama, Samayoa, Luis Alonso Mendoza, ahora con el refuerzo, Eddie Gamboa, que creo que va a lanzar mañana, Naranjeros está armando un equipo, una máquina de naranjas y está perfectamente aceitadita. Yo creo que Naranjeros se lleva la serie. Perfecto, gracias. De nada Luis, nos vemos mañana. Buenos días, nos vemos mañana, veremos.